El senador panista Salvador Vega Casillas indicó que sí hubo una intervención de la Federación en la designación del gobernador sustituto de Michoacán, pero que se derivó de la falta de gobernabilidad que enfrentaba el Estado con Fausto Vallejo Figueroa. Entrevistado en Morelia, Vega Casillas dijo que el nuevo mandatario michoacano debe retomar las funciones del Estado, que ha logrado ya en parte la Federación con la aplicación de la ley sin distinguos. El senador de la Albiazul dijo que la Federación cuenta con todo el respaldo de su instituto político para afincar responsabilidades a todo aquel que llevó a la entidad hasta donde se encuentra y de los que muchos aún siguen en la impunidad. Para nadie es un secreto que había muchos sectores corrompidos ya con el tema del crimen organizado, no solamente la parte policial que era, digamos, la más sensible, pero también la parte política, y eso está claro, y también falta la parte empresarial, o sea, hay muchas fortunas que no tienen explicación. Tras solicitar a la Federación una investigación a fondo en el caso de Rodrigo Vallejo, el hijo del exgobernador Fausto Vallejo, Vega Casillas dijo que otro factor que influyó para que fuera designado como gobernador sustituto a alguien apartidista fue la falta de perfiles en el PRI. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV.